¿Te parece, Marce, que nos demos una vueltita por el fútbol local y el mercado de pases que algunos nombres nuevos están trayendo? Me encanta, quiero saber. Me encanta el mercado de pases. Hoy se hizo la realización médica, el nuevo refuerzo de Racing, lateral izquierdo. Sí, el Ordi, Joabien. Joabien, ese chico, tuvo una muy buena campaña. Después no le fue bien en Ecuador, pero en el ascenso había sido la figura de Independiente de Rivadavia. Metió muchos goles para ser lateral. Sí, digamos, nadie, nadie no, cuesta prejuzgar cuando Gustavo Costas tuvo semejante acierto con Maxi Salas, ¿no? Pero no viene para ser el titular, ¿eh? No, porque es la alternativa roja, que era lo que le faltaba. Claro, pero a lo que voy es, tampoco Salas venía para ser titular, y lo es. Anda a sacarlo hoy a Salas. ¿No lo sacás? No, no, no. Es que hoy creo que todos se frenan porque cuando trajo a Salas... Salas fue el primer refuerzo de Racing, lo dijo Ariel Ludoña. Y esa es cuando empezaron, y la jerarquía, y el recorrido, y viene para ser suplente, y pasó lo que pasó. No digo que el Ordi, todas las películas no van a ser iguales a la de Maxi Salas. Para mí viene a cubrir un puesto alternativo. Hoy los refuerzos no son ese que viene y te resuelve algo que necesitabas, ¿eh? Racing viene a cubrir un lugar que faltaba, que era el suplente de Rojas. Y lo que ha trascendido en las últimas horas, hablando de Racing y un poquito de River también, es una supuesta llamada de Martín de Michelis a Juanfer Quintero, hace tres semanas, te diría, para preguntarle si tenía ganas de volver a River. Esto sí que os sorprendió. Sí, no sé, pero te acordás que lo hablamos con Barbie y Mati y no me van a dejar mentir en algún momento, pero no sé si es este el momento para mí, ¿eh? Sé que llamaron, pero él lo esperó antes el llamado. Cuando fue... porque a muchos se le reclama al jugador de fútbol, cuando no toma la decisión de volver, cuando lo buscan. El hincha sobre todo, con determinado jugador, dice, che, pero no quiso venir, no nos eligió. Juanfer quería venir, ¿eh? Y no lo eligieron, ¿eh? Y mirá que Juanfer tiene una espalda muy linda, ¿eh? Una espalda que lo banca hay mucho en River y no lo fueron a buscar, ¿eh? Fueron a buscar de Racing. Sí, no, a ver. River no podía hacer la operación económica o financiera que hizo Racing. ¿Por qué? Porque su último contrato había sido con River. Por una cuestión impositiva, vos no podías afirmar que le pagabas... Ah, igual en la euro. Que le pagabas como le pagó Racing a Juanfer afuera, porque ya el Estado argentino tenía conocimiento de que era un trabajador tuyo. Entonces vos estás cambiando las condiciones de pago a un trabajador tuyo y se puede tomar como que es una evasión para no pagar impuestos por las divisas. Es lo que River pudo hacer con Borja y no pudo hacer con Quintero. Eso es lo que se explicó en ese momento. Que para pagar lo que quería Quintero en ese momento, hacía falta que él no fuera a jugar de River y todavía lo era. Y que por eso no se pudo hacer. Al menos entendí que vos me haces cara. Puedes decir que no. Sí. Yo no, no, no. No es que diga que no. Yo no soy un especialista económico realmente, pero cuando uno quiere algo hay artilugios legales para poder, sobre todo para eso existen los abogados deportivos, que si vos querés algo lo podés lograr. Estamos hablando de una transferencia que para River entra dentro de lo... Gastó 12 millones de dólares en Villagra. Ahora, después, ¿hay alguna manera de encontrar esto que vos estás planteando? Que la verdad que no lo sé. Tampoco, no es un resorte que lo pueda manifestar. No creo que venga por ahí. Para mí fue en ese momento no entraba. No entraba en la estructura. Es más, Juanfer la vino a revalidar acá, ¿eh? Pues Juanfer se ha ido a Colombia y era como que él no le daba ese estatus. Lo revalidó ahora. Bueno, están los dos enganchados, tanto River como Independiente. Está Germán Malcarce de un lado, porque esto que estamos hablando es tema, y también está Facu por el tema de Isla, que ayer saliendo de la cancha le dijeron si es el Independiente, no, y se fue. A secas. Qué contundente. Perdón, así que manejá vos, Marce. No, 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 saludalo, saludalo, y yo voy escuchando, porque a mí me gusta el mercado de pases, a mí me atrapa algún nombre nuevo, aunque no llegue, ¿eh? Aunque no llegue. Es que el que sabe sos vos, yo no sé nada de los pases, me entero a través de mis compañeros. El tema es que vos sos también uno que informa al respecto. Bueno, lo saludo, lo saludo a Germancito. Germán, querido, ¿estará con una sonrisa, Germán? Germán, querido, yo le pregunto siempre por la estatua de Gallardo, entre otras cosas. ¿Cómo te va, Marce, querido? Un saludo también para Gastón. Venía serio, pero ya me hiciste sonreír con la introducción. Bueno, varios temas para abarcar el mundo River, y muchos de verdad. A ver, a ver, a ver, a tener una lista que me tuve que hacer machete en detalle, porque no me quiero olvidar de nada. A ver, ¿cómo es la lista? A ver, tema uno. Y el de Juan Fernando Quintero, sin dudas. Bueno, a ver, les cuento. Hace unas semanas me había llegado la versión de que Quintero podía volver a este mercado de pases, por supuesto que no es fácil. La tomé con pinzas, intenté averiguar, no era sencillo chequear, y ahí quedó. Por eso, ante la duda uno decía, bueno, por ahí River tiene algo tapado en el medio campo. Pero, por supuesto, no quería generar falsas expectativas. La situación es la siguiente. Martín de Michelis llamó al colombiano, hubo ideas y vueltas en su momento, Quintero quiso volver y no encontró respuesta positiva. Hace un ratito me contaron que unos meses atrás, en un asado, el colombiano dijo, a mitad de año vuelvo a River, igual se sabe, quienes conocen a Quintero saben que tiene sus ideas y vueltas a nivel emotivo, de decisiones y demás. Bueno, en concreto, de Michelis llamó a Quintero, y yo la información que tengo es que Quintero dio lo que hay para volver. Ahora, no es sencillo, y acá hay información que domina Ariel Ludoña, con quien estuve hablando porque conoce en detalle a Racing. El Club de Avellaneda pagó el pase de Quintero, 3.600.000 dólares, y hay un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Con lo cual, más allá del deseo, el asunto no es para nada sencillo, y un dato no menor. Cuando River formalice la llegada de Adam Barero, tendrá el grupo de extranjeros completo a la espera de ver qué sucede con Pablo Díaz. Si Pablo Díaz se va, bueno, Quintero podrá también firmar en caso de que haya un acuerdo. Bueno, todo un tema que involucra al mundo River. Y ahí, más allá de lo que plantea como dato informativo Gass y, obviamente, a Mati y a Barbie, ¿perder a Pablo Díaz sería muy fuerte para River? Y sería, depende de cómo sea el mercado de pases, si llega Pesela. Yo creo que llegando Pesela lo puede acomodar. Ahora, si se va Pablo Díaz y no llega Pesela, sí es un problema. No, pero además yo creo que ya era un problema de por sí, porque el reemplazante, lo que estaban buscando, es un primer marcador central competitivo. O sea, si se va Pablo Díaz para reemplazarlo por Pesela, sigue estando el problema, porque venía Pesela, supuestamente, a tratar de darle competitividad a un lugar que no lo está haciendo González Pires. A mí me... Correcto. Ahí está el tema, que no termina de tener otro, salvo que sea Pesela y Valentín Gómez. Está Zavala. Y además está el chico Zavala. Pero Valentín Gómez, que finalmente va a esperar si no sea algo de afuera, no corre. Hoy no corre porque está plantado en la cláusula, que es de 10 millones de dólares, si no me equivoco. Netos, por supuesto, como toda cláusula. Ahora, el mercado del país en Europa está próximo a abrirse en cuanto a registro de transferencias. Y River no puede pagar lo que pretende Vélez. Acá lo hemos contado, River tiene dinero para el mercado, pero un dinero normal. Nada fuera de lo esperado, nada de lo que uno podía prever con tantos ingresos, porque las obras demandan una inversión superior a la esperada. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.